Hoy día cayó en Vinces el aguacero más fuerte de toda la temporada invernal. Realmente fue un chaparrón tremendo. Hoy día que estamos 14 de mayo del 2015. Tremendo aguacero. El aguacero más fuerte de todo el invierno. Del 2014 a 2015. Las calles se llenaron de agua. Yo anduve en una bicicleta. Cuando el chaparrón me llegaba el agua a los tobillos cuando andaba en la bicicleta. Aquí estoy en el hogar donde estoy viviendo ahora. Miren ustedes como los relámpagos. Truenos. Qué manera de llover. Ha llovido como quien dice para algo parecido al diluvio universal. Qué manera de llover. Vamos a ver aquí. Este es el local donde yo estoy viviendo ahora. Aquí vivo yo. Sigo muy bien conforme. Estoy contento, tranquilo. En la casa de mi hijo de Joselo. Con la señora que me quiere mucho. Tengo la compañía de todos ellos. Se preocupan por mi persona. Yo me siento muy bien. Gracias al señor Jesucristo. Señores, señores y rey de reyes. Y miren ustedes. Y miren ustedes. Aquí, este archito donde yo estoy habitando actualmente. Aquí hay una especie de río. Es un desagüe de... Donde todo el agua que cae en el bíceps viene y se desagua por aquí. Por este... Ustedes ven aquí. Está un poco escudo. No se ve, pero... Esto aquí se forma un... Con esta especie de río. Y el agua corre. Aquí yo tengo también unos... Versículos bíblicos que los bajo. ¿Verdad? Cuando necesito que el sol no me... No me dé. ¡Eso! Cada vez que viene un relámpago... La célula fotoeléctrica de... De los... Las lumbreras que están aquí arriba. ¿Verdad? Se apagan porque... Las células fotoeléctricas... Al... Recibir... Esa luz... Físicamente hablando... Como que si fuera de día. Y se apagan. Durante un ratito... Como... La oscuridad... Continúa el proceso. Vuelven a prender. Eso es así. Es normal. Ahí está. ¡Ajá! En este momento los relámpagos han hecho que... Mira, ahí prendió nuevamente. Ahí prendió nuevamente la luminaria que está aquí en este sector. Allá también está prendida. Pero si viene un resplandor fuerte, un relámpago... El mecanismo físico de la célula fotoeléctrica capta esa claridad y se apaga. Ya ustedes conocen eso, ¿no? No se trata ni de perfecto, ¿no? No se trata ni de perfecto, ¿no? Quédeme. A los que adiós aman todas las cosas ayudan a bien, dice... El apóstol Pablo... En la cárcel a los romanos... Oiga, este ha sido el peor aguacero más fuerte de todo el invierno del 2015. Lo viste por 2015. Esperamos. Ya estamos en mayo. Justamente el 14 de mayo. Oiga, jueves. Jueves 14 de mayo. Pues yo residía en la casa... Todavía vivía... Renesita, mi esposa, que vivía todavía... Yo residía en la casa de ella. Y así mismo, cuando venían los aguaceros fuertes... Yo sacaba la cámara... Y me ponía a filmar... Pero jamás he filmado... Un aguaceros tan tremendo. Pienso que... Va a haber dificultades... Con muchas viviendas... Que no están acondicionadas para... Un problema de esta naturaleza. Dios es amor. Y a los que a Dios aman todas las cosas ayudan a bien, dice... La palabra del Señor. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir... Ni ninguna cosa creada... Podemos separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios me hizo un aguacero. Por eso... Ustedes queridos que ya partieron a la presencia del Señor... Estamos seguros que ellos están... Más vivos... Que cuando estaban en el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso yo sé que ellos... Ustedes queridos... Están... En este momento... Con el Señor Jesús... Gozando de la verdadera vida. Es muchísimo mejor que la vida que tenemos en esta tierra. ¡Qué bonito! Hay personas que... Como les va bien en este mundo... Ellos no quisieran... Perder esa vida que tienen aquí, pero... Si así es en la tierra... ¿Cómo será en el paraíso? Eso es lo que tenemos que pensar. Si aquí en la tierra... Las cosas son tan hermosas... ¿Cómo será en el paraíso? Amén. Aleluya. Jesús es el Señor. Gloria al Señor Jesús. Rey de reyes y Señor de señores. Por eso era que Pablo decía... Decía el apóstol Pablo... Que para él es muchísimo mejor... Partir y estar con Cristo. Decía lo cual es muchísimo mejor... ¿Verdad? Muchísimo mejor porque él fue... Una persona que en espíritu fue llevado ante el cielo. Y él vio... El apóstol Pablo fue testigo... De la grandeza y la hermosura... De la vida celestial en Cristo Jesús. Él fue testigo de lo que es el paraíso. El apóstol Pablo... Eso se decidió... Y dijo... Para... Partir y estar con Cristo... Lo cual es muchísimo mejor... Decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él le fue testigo. Así las cosas pueden ser muy hermosas... Pero si aquí en la tierra son bonitas y hermosas... ¿Cómo serán en el paraíso, mi hermano? Eso es... Por eso mis seres queridos que han partido... Y que ya están con el Señor... Ellos están... Como... El dijo el apóstol Pablo... Muchísimo mejor... El aguacero... ¡Se mojó! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Está fuerte, ¿no? Está fuerte, ¿verdad? Pero yo estoy firmando el aguacero... Estoy firmando el aguacero... Sí...